Cuba Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guinness, la Diana Pero mi Celia en la Habana no tiene comparación Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Esa es la tierra del mambo, del chachachal, del agua del chal Esa es la tierra del sol Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Qué lindas, Cuba, yo quiero morirme en Cuba Señores, añoro a Cuba Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Cuba linda, Cuba bella, tus paisajes yo los quiero Yo te adoro, por ti yo lloro No No Bien No ¡Gracias!